¿Qué es un organizador gráfico? Por Edmundo Antonio López Banda Es una forma de representar la información en palabras clave o en imágenes Se ocupan para Agrupar y manejar la información Seleccionar ideas principales y secundarias Y recordar datos He aquí algunos organizadores gráficos Hay bastantes, he aquí retomado algunos pocos Por ejemplo, el mapa conceptual Por cierto hay un video en este mismo canal Por si después lo quieren ver Conocimiento de un personaje Donde se representa lo que hizo el personaje Como lo hizo Con dibujos y algunas otras palabras En este caso, Benito Juárez Un diagrama de Ben Donde comparamos Dos cosas Por ejemplo, aquí es una población rural Una población urbana Teniendo en cuenta que en el centro Van a ir las características que comparten Ambas categorías Una línea del tiempo Para establecer la temporalidad De una serie de sucesos Una espina de pez Para establecer causas y efectos En otras palabras, las causas de un problema Y por último, este que se llama La gran pregunta Del cual también hay otro video En este mismo canal Y responde a qué, cómo, cuándo, dónde y por qué Cuando ocuparlos Tenemos demasiada información Queremos representar esta información De manera sencilla Y fácil de recordar Cuando tenemos que exponer Y estudiamos